ADECOM indica Asociación Comunitaria Originaria Departamental, en el cual esto emplaza mucho a lo que la gente o las comunidades que han sido un poco no teniendo, no consiguieron apoyo, de esa manera se ha podido organizar como esta organización ya mencionada, y es como una organización internacional en bien que ha venido, no sólo para el Departamento de Uruguay, sino también es a nivel nacional, donde también los hermanos que pueden compartir y participar con lo que esto nos va a tener que un poco accionar en nuestras actividades que la tenemos en diferentes rubros. De manera esto, para poder llegar al mercado local y no aún todavía pensar internacional, lo que más es hay que pensar nuestro mercado local, si es en campo de producción, tanto podría ser como echar que derivados cárnicos, una parte que realmente es en el área rural. Y la otra parte que es en el área urbana, puede ser en campo de costuras, ellos sí pueden un poco hacer el tema de avance, donde el mercado puede conseguir y así consistir con un rubro que realmente puede crecer el rubro económico a cada quien que puede favorecer a la familia. En el estatuto está mencionado el control social, ¿cómo ADECOM va a trabajar para cumplir esto que está mencionado en la nueva constitución? Bueno, el control social se lleva de que todas las autoridades originarias estamos inmersos de controlar, lo que es el sagrado del decir, cómo las organizaciones pequeñas, grandes o macros van a funcionar. Si no ha de haber un control social en sí, tal vez esa es una costumbre que tenemos como bolivianos, o como aymaras, o como quechua, que siempre queremos llevar a nuestro lado a lo que a uno favorezca. Pero a ese lado no se quiere, sino con este proceso de cambio se tiene de que tenemos que mejorar, si es el verdadero cambio que tiene que haber. Entonces, a ese lado son las autoridades originarias y en cada marca, en cada ello y en cada suyo van a dar su funcionalidad como control social que se tiene que ver y eso es la razón que hemos podido plantearnos muy íntegramente de ello a lo que en este momento se tiene el contenido.